...es verdad que no podemos salir de casa a disfrutarlo... ...pero le vamos a llevar la alegría, la festividad a su casa... ...nos vamos hasta Malasaña, las fiestas del 2 de mayo... ...este año confinadas y con bingo César. Pero yo creo que a lo mejor ningún año van a ser tan divertidas como este... ...Emilio, muy buenas tardes, venidos conmigo... ...porque estamos en la calle de Sengaño, en el número 22... ...casi casi aquí si hay quien viva... ...Emilio, mira, te voy a enseñar cómo está ahora el ambiente en esta calle... ...está casi todo el mundo a llamar las ventanas... ...y evidentemente con sus cartones... ...el bingo que estamos teniendo esta tarde... ...es un vídeo tradicional... ...tenemos aquí al secretario que está dándole las vueltas... ...a esto y están saliendo todas las bolas... ...pero antes de que os presente al resto de componentes de esta casa... ...Pablo, buenas tardes. Hola, buenas, muy buenas... ...porque aquí hay premios, aquí hay premios... ...ellos viven juntos y lo que hacen es que todos los vecinos... ...pues ponen su granito de arena, hay dos líneas ¿no? Sí, dos líneas, o sea, la primera línea un premio... ...la segunda línea otro premio... ...pues tenemos lo que hacemos es como media horita antes del comienzo del bingo... ...los vecinos entregan todos los premios aquí en el portal abajo... ...y bueno, luego lo dividimos nosotros aquí, nosotros tres... ...y aquí tenemos el gran premio, lo que es el bingo. ...el gran premio son ya otras cosas, mira, son bombones... ...de una marca conocida, otro chocolate un poquito menos premium... ...tenemos pasta, también incluso hay, espérate, esto es un mensaje dentro de una botella... ...sí, sí, una vecina que nos ha dado esto y no sabemos lo que hay dentro... ...pero así tenemos de todo un poco. Seguro que se nos ponen las pilas con esto, seguro. Sí, seguro, segurísimo. Vamos a hablar con Fran, que Fran es el que está dando unas voces que se le escucha... ...yo creo que hasta en carreta. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿A ti cómo se te ha ocurrido esto? Pues, en verdad fue idea de los tres compañeros de piso... ...y bueno, lo pusimos primero, el cartel en el portal, la gente se animó... ...después con los aplausos tiramos de micro. Hoy tienes dos, hoy tenemos. Tiramos al resto de vecinos de la calle y bueno, ahora mismo somos como 40 vecinos jugando... ...como 7 edificios y algo que había nacido de tres personas, pues animamos todos los viernes. Vamos a hacer el secretario que siga, ¿no? ¿Os ha cantado bingo ya? Venga, Manuel, Manuel, dale un poquito ahí, espérate, vamos a intentar. ¿Me dejas que me ponga ahí Fran? Espérate, que quiero enseñaros cómo está la calle. Buenas tardes chicos, estamos en Telemadrid en directo ahora mismo. Oye, qué calle más animada, ¿eh? Madre mía. Ya te decía yo, Emilio, que yo creo que son las fiestas más divertidas aunque estemos en casa, ¿eh? Aquí todo el mundo se lo está pasando la mar de bien. ¿Tú qué tal? ¿Alguna línea, algún algo? Cesar. ¿Que te queda cuánto? Cinco números, hija, pues no vas a ganar. No vas a ganar yo creo, ¿eh? Lo siento. Mañana, mañana será otro día. Emilio, yo te... Fran, te dejo a ti y al siguiente cartón ya me apunto, aunque no sé porque el tema de los aplausos está a puntito. Eso, luego volvemos a ese barrio tan animado que está celebrando, confinadas y desde el balcón, las fiestas del 2 de mayo, pero es lo que toca este año. ¿Tú qué tal? ¿Tú? ¿Tú qué tal?